... ...hoy falta justo un mes para que Cádiz y el resto de ayuntamientos... ...elijan la que será su nueva alcaldía... ...las quinielas están difíciles... ...nadie sabe qué es lo que pasará... ...con seguridad porque la sociedad gaditana está tan dividida... ...que cualquier cosa puede ocurrir... ...por eso, desde esta azotea... ...hemos intentado hablar con los principales candidatos... ...de los partidos que se presentan a las elecciones... ...del 28 de mayo... ...con la intención de conocerlos un poco mejor... ...sin la presión de los mítines... ...o de las entrevistas en programas informativos... ...o debates... ...un ratito de charla amable... ...en este rinconcito al que llamamos... ...la azotea... ...hoy recibimos a Oscar Torres... ...candidato del Partido Socialista... ...que tiene la ardua tarea... ...de colocar al PSOE de nuevo en la alcaldía... ...después de que en 1995... ...la perdiese... ...Oscar nos habla de cómo ve la ciudad... ...de los proyectos que tiene para Cádiz... ...si se convierte en alcalde... ...y hasta de Don Carlos Díaz... ...el último alcalde socialista... ...de la ciudad... ...con esta última entrevista política... ...os dejo esperando que os haya servido... ...para aclararos un poco... ...adiós... Oscar Torres... ...candidato del Partido Socialista... ...a la alcaldía por la ciudad de Cádiz... ...muy buenas... ...hola, ¿qué tal? Muy buenas... ...oye, antes de nada... ...permítame una... ...una observación... ...es que me alegra mucho... ...ver al... ...al Partido Socialista... ...tan involucrado en esta campaña... ...porque... ...daba la sensación de que años anteriores... ...pues como que casi no se significaban... ...yo no sé a qué es debido ese cambio... ...bueno, yo no... ...sinceramente no creo que haya habido un cambio... ...en ese sentido... ...yo he tenido la oportunidad de participar... ...en las dos últimas... ...campañas de elecciones municipales... ...en 2015 y en 2019... ...y le puedo asegurar que el trabajo... ...y la presencia del partido... ...y de la candidatura de aquellos momentos... ...fue absolutamente destacada... ...a lo largo de toda la ciudad... ...es verdad... ...que... ...bueno... ...pues cada maestrillo... ...tiene su librillo... ...y... ...y cada uno... ...pues trata de darle... ...su impronta... ...a las cosas que hace... ...pero esto no quiere decir... ...mucho menos... ...más bien al contrario... ...que... ...en un guante viviado... ...no se haya tenido presencia... ...a las cosas que hace... ...algunas semanas... ...hacía usted... ...referencia a don Carlos Díaz... ...con motivo del primer aniversario... ...de ese... ...del salón principal... ...de la Casa del Pueblo... ...que le han puesto el nombre... ...yo no sé si usted tiene... ...algún tipo de contacto con él... ...no sé si sabe... ...cómo se encuentra... ...bueno... ...don Carlos... ...es un hombre mayor... ...ya tiene dificultades... ...dificultades de salud... ...eh... ...nosotros... ...eh... ...a la hora de organizar... ...este... ...aquel... ...merecidísimo... ...y... ...homenaje... ...no... ...y... ...y la verdad que recuerdo... ...tan entrañable que tuvimos aquel... ...diecinueve de abril de dos mil veintidós... ...que fue... ...cuando se le puso el nombre de alcalde Carlos Díaz... ...a... ...al salón principal de nuestra sede... ...en Gaspar del Pino... ...bueno pues... ...contamos con... ...con la presencia de sus hijas... ...eh... ...de un sobrino suyo... ...y después una... ...un poco tiempo después... ...eh... ...eh... ...tuvimos también la ocasión... ...en el Palacio de Congreso... ...de distinguirlo... ...eh... ...a propuesta del... ...del Partido Socialista... ...como hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz... ...eh... 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 ...acto solemne... ...yo tuve el enorme honor... ...y orgullo... ...y lo... ...y lo digo... ...a boca llena... ...y estoy seguro que... ...en el futuro cuando mi periplo... ...como concejal del Ayuntamiento de Cádiz... ...eh... ...termine... ...eh... ...será una de las cosas de las que más orgulloso me sentiré... ...es que... ...como digo tuve el enorme honor de entregar... ...a su mujer... ...eh... ...bueno... ...la distinción... ...como hijo adoptivo, ¿no? ...no... ...que digo Carlos... ...es un hombre de esta mayor... ...que tiene dificultades de... ...de salud seria... ...pero desde luego... ...su presencia es permanente... ...no... ...en la Casa del Pueblo... ...y... ...y la verdad que... ...que lo recordamos con el cariño... ...y... ...y... ...y bueno... ...pues que la verdad... ...como se merece, ¿no? ...le he escuchado en alguna ocasión que ha dicho... ...que quizás ustedes estén pagando... ...eh... ...la manera en que... ...salió, ¿no? ...Carlos Díaz de... ...de la Alcaldía, ¿no? Pues es verdad, sí... ...yo creo que... ...aunque hacía muchísimo tiempo... ...eh... ...es cierto que... ...que en aquel momento... ...eh... ...en el partido... ...pues no tuvimos la... ...eh... ...la habilidad, ¿no? ...por qué amable de alguna manera de... ...de hacer aquel cambio de... ...de candidato, ¿no? ...eh... ...con esto no quiero decir de que... ...bueno... ...pues... ...no sé si se tendría... ...si no se tendría que haber cambiado... ...o tal... ...ahí no... ...no es duro, ¿no? ...mucho menos, pero... ...pero quizás... ...eh... ...Carlos Díaz... ...era y es... ...un hombre... ...extordinadamente respetado en la ciudad... ...extordinadamente querido... ...recordado como un hombre... ...honesto... ...trabajador... ...austero... ...eh... ...entregado en su labor de alcalde... ...y en aquel momento... ...pues aquello... ...no fue muy popular... ...y es verdad que... ...que con posterioridad a aquello... ...pues... ...el partido... ...pues no hemos sido capaces... ...de trasladarle a la ciudad de Alillá... ...eh... ...lo que queríamos hacer con la ciudad... ...eh... ...al nivel... ...al nivel municipal... ...yo creo que aquello... ...se... ...se... ...se apagó... ...se ha apagado... ...se ha apagado... ...y... ...y bueno... ...y la realidad es... ...yo estoy convencido... ...cuál que... ...que le digo una cosa... ...le digo la otra... ...y le estoy convencido... ...de que estamos ante un escenario... ...bien diferente... ...eh... ...estamos ante un escenario... ...bien diferente porque... ...la ciudad... ...los gaditanos... ...las gaditanas... ...eh... ...están convencidos... ...de que el Partido Socialista... ...en esta ocasión... ...es una herramienta útil... ...para la ciudad... ...una herramienta... ...que soluciona problemas... ...que da respuesta a las demandas... ...y a las necesidades... ...de... ...de... ...de los gaditanos... ...y... ...esto... ...esto también... ...pues nos hace ser muy optimistas... Bueno, imagínese que llega... ...el 28 de mayo... ...usted se convierte... ...en alcalde de la ciudad... ...¿qué es lo primero que va a hacer? Bueno... ...eh... ...lo primero... ...lo he dicho varias veces... ...y por supuesto... ...lo repito... ...la primera... ...la primera medida... ...que tomaré como alcalde... ...será... ...convocar a los portavoces... ...del resto de grupos municipales... ...de todos los grupos municipales... ...independientemente... ...de la ideología política... ...o del signo... ...partidista... ...eh... ...y... ...eh... ...proporrerles hacer un frente común... ...un frente común... ...eh... ...para llamar a las puertas... ...de aquellas administraciones... ...supramunicipales... ...que estén o no estén gobernadas... ...por el Partido Socialista... ...por el Partido Poblado... ...por quien sea... ...es decir... ...llamaremos a la puerta de Educación... ...llamaremos a la puerta del gobierno... ...de Andalucía... ...de la Junta... ...llamaremos al gobierno... ...de España... ...como ayuntamiento... ...no sólo como equipo de gobierno... ...alcalde o ayuntamiento de Cádiz... ...como representante legítimo... ...del 100% de la población... ...y les iremos a pedir dos cosas... ...a estas administraciones... ...en primer lugar... ...lanes específicos de empleo... ...para nuestra ciudad... ...uno de los grandes problemas estructurales... ...y endébicos que tenemos... ...durante muchísimas décadas... ...y en segundo lugar... ...le diremos planes de rehabilitación de vivienda... ...y planes de construcción de vivienda pública... ...son los dos grandes ejes... ...que yo propondré al resto de portavoces... ...de los distintos grupos municipales... ...para que... ...como ayuntamiento... ...como ciudad de Cádiz... ...nos colemos en... ...en la Plaza de España... ...a llamar a la Diputación... ...en San Telmo... ...para llamar a la Junta Andalucía... ...y en Monclo... ...para llamar al gobierno de España... ...hay que ponerse en los dos escenarios... ...y si no lo es... ...pues si no lo es y me piden apoyar eso... ...pues lo haré por supuesto... ...porque seguiré... ...anteponiendo los intereses de la ciudad... ...a cualquier otro... ...y si... ...yo no... ...sinceramente le digo... ...no manejo... ...otro escenario que no ser el alcalde... ...a partir del próximo 28 de mayo... ...pero si por... ...las realidades de... ...de la democracia... ...¿no?... ...de los votos pues... ...pues no... ...no es así... ...evidentemente me pondré a disposición... ...del gobierno municipal que salga... ...para trabajar siempre en beneficio de la ciudad. Bueno, vamos a conocerle... ...un poco mejor... ...porque ¿cómo llega el presidente... ...y el cofundador de... ...del Cádiz... ...Fútbol Sala Femenino... ...a convertirse en candidato a la... ...alcaldía? ¿Cómo llega hasta ahí? Bueno, pues la verdad que es un proceso... ...inesperado... ...y yo le tendría que decir... ...que incluso... ...no buscado, ¿no?... ...en ningún momento... ...eh... ...como usted sabe... ...yo participo de... ...unas elecciones... ...de una lista del Partido Socialista... ...en las últimas elecciones... ...de la lista del Partido Socialista... ...en 2019... ...y... ...bueno, yo iba el número 3 en aquella lista... ...y salgo... ...de concejal... ...y a partir de ahí... ...bueno, pues hay una... ...primera parte de... ...del mandato... ...dos años y medio... ...completamente en el que... ...tenemos que vivir... ...hemos tenido que vivir una pandemia... ...hemos tenido que vivir una situación... ...muy complicada... ...y en enero de... ...de 2022... ...pues se produce una serie de cambios... ...en el grupo municipal... ...cambios... ...hacen que... ...la ejecutiva... ...del partido a nivel local... ...pues me... ...me proponga... ...ser el portavoz del grupo municipal... ...a partir de ahí... ...yo creo que... ...es un ejercicio de responsabilidad... ...el que tomo y... ...y acepto la portavocía del grupo... ...sin más... ...aspiración que la de hacer un trabajo... ...de oposición sensato... ...como le digo... ...estar en la solución de los problemas de la ciudad... ...participar... ...de dar respuesta a los aditanos... ...y bueno... ...esa era mi intención... ...y es verdad que a lo largo de 2022... ...sobre todo después del verano... ...en Otoño... ...se produce una... ...una serie de movimientos... ...y una serie de... ...de... ...bueno... ...pues de iniciativa... ...de compañeros, de compañeras... ...en el que me suponen... ...que viera el paso... ...para presentarme a unas elecciones primarias... ...que son las que están... ...regladas de manera interna... ...en nuestro partido... ...para presentarme a la candidatura... ...al alcalde... ...la verdad es que... ...ya ni se me ocurren... ...un motivo de orgullo mayor... ...que es ser... ...candidato a la alcaldía de tu ciudad... ...de tu partido... ...es decir... ...en mi caso ser candidato del PSOE... ...a la alcaldía de Cádiz... ...se me ocurren pocos... ...pocas razones... ...o pocos motivos para estar más orgulloso... ...para estar más orgulloso... ...oye, ¿qué recuerdos tienes de su etapa en el deporte? Bueno, mi etapa en el deporte continúa... ...yo... ...como... ...como bien ha comentado anteriormente... ...yo en... ...en enero de 1993... ...fundó el Cádiz Fútbol Sala Femenino... ...y aunque aquello era... ...un equipo... ...con cuatro o cinco chicas... ...en algún caso... ...yo estaba... ...terminando... ...bueno... ...estaba... ...con unas compañeras... ...unas amigas y tal... ...y ellas son las que desciendan el paso... ...me animan... ...y fundamos el Cádiz Fútbol Sala Femenino... ...en aquel momento... ...más que un club... ...era un equipo, ¿no?... ...porque... ...eran pocas jugadoras... ...a partir de ahí es verdad que... ...el club no deja de crecer... ...no deja de crecer... ...hasta el hecho de... ...de haber participado... ...en cuatro naciones... ...en la primera división nacional... ...haber participado... ...durante... ...trece o catorce... ...temporadas consecutivas... ...en la segunda división nacional... ...tener innumerables títulos de liga... ...a nivel andaluz... ...a nivel provincial... ...y haber conseguido... ...haber conseguido... ...eh... ...que el fútbol Sala Femenino... ...en nuestra ciudad... ...hoy sea un deporte... ...eh... ...importante... ...respetado... ...tenido en cuenta... ...y hace tan solo unos meses... ...hemos cumplido 30 años... ...yo mi etapa... ...el deporte... ...me niego a finalizarla... ...porque... ...eso es realmente algo que... ...yo creo que... ...aun por mucho que uno esté metido en política... ...y esté metido en muchas cosas... ...el deporte es un hobby... ...que... ...que la verdad que... ...para mí... ...es mi escape... ...es mi... ...es mi forma de evadirme... ...evidentemente con ayuda... ...de muchos compañeros... ...y muchas compañeras... ...porque llevar un club... ...de esta envergadura solo... ...es imposible... ...y ahora mismo... ...mi disponibilidad de tiempo... ...es limitada... ...envergadura... ...bueno, llegan ustedes con el lema... ...de su campaña... ...para que la ciudad funcione... ...entiendo porque... ...hasta ahora no... ...no lo hace... ...evidentemente... ...porque la ciudad no funciona... ...la ciudad tiene que arrancar... ...la ciudad tiene que dejar de pasar... ...oportunidades por delante... ...y no aprovecharla... ...la ciudad tiene que... ...volver a estar ilusionada... ...los gaditanos o gaditanos... ...tienen que... ...darse cuenta... ...de que nuestra ciudad... ...es una ciudad con... ...innumerables oportunidades... ...y... ...y a la que se le están escapando... ...como digo... ...numerosos trenes... ...que están pasando por delante... ...y no estamos siendo capaces... ...de subirnos en ello... ...y sobre todo... ...para que la ciudad funcione... ...porque la ciudad... ...la ciudad está atascada en muchos... ...en muchos aspectos... ...pero principalmente... ...está atascada... ...en aquellas cosas que son del día a día... ...es decir... ...nosotros... ...y yo lo he repetido... ...en innumerables ocasiones... ...no venimos a proponer... ...proyectos faraónicos... ...ni propuestas... ...que carezcan absolutamente... ...de credibilidad... ...porque el ciudadano está muy harto... ...de que se le prometan cosas... ...que se sale desde el primer momento... ...que es imposible... ...llevar a cabo... ...que no se puede... ...entonces... ...nosotros hemos estado muy sentados... ...estamos muy sentados... ...en dar respuesta... ...a los problemas del día a día... ...cuántas veces... ...y dígame... ...seame sincero... ...cuántas veces le han echado en cara... ...el apoyo al... ...al equipo de gobierno este... ...y luego... ...se les haya visto... ...tan críticos... ...o excesivamente críticos... ...con ellos... ...sí, bueno... ...yo... ...que es verdad que hay que... ...yo creo que hay que diferenciar un poco... ...un poco los dos mandatos... ...no... ...es decir... ...el 2015 por un lado... ...el 2015... ...nosotros como... ...venimos... ...de 20 años... ...de gobierno del Partido Popular... ...de Martín... ...de continuas mayorías absolutas... ...en las que es evidente... ...y yo soy una persona... ...alejada... ...absolutamente del radicalismo... ...de cualquier tipo de... ...y yo no soy... ...y no me escuchará usted nunca decir... ...de que si un determinado tipo de gobierno... ...uno u otro... ...todo lo ha hecho bien... ...o todo lo ha hecho mal... ...en cualquier tipo pública... ...yo creo que hay cosas buenas... ...hay cosas malas... ...y hay que reconocerlo... ...y es de sensate reconocerlo... ...pero yo entiendo... ...y entendemos todos... ...que los últimos ocho años... ...las dos últimas... ...los dos últimos mandatos... ...del Partido Popular... ...de Telefina Martínez... ...derivaron absolutamente... ...en una locura... ...para la ciudad de Cádiz... ...una locura... ...basado en mamotretos... ...en el despifarro contiguo... ...en el automombo... ...en... ...dejar casi en la ruina económica... ...la ciudad de Cádiz... ...que recordar... ...con una ruina... ...con una deuda de... ...prácticamente... ...275 millones de euros... ...que ahogaba prácticamente... ...entonces... ...con este escenario... ...se llegan las elecciones de 2015... ...y evidentemente... ...el Partido Socialista... ...recibe un mensaje claro... ...por parte de la ciudadanía... ...y es que tenía que estar en la oposición... ...porque los resultados... ...fueron los que fueron... ...fueron los resultados malos... ...y recibimos ese... ...ese mensaje por parte... ...de la ciudadanía... ...pero también... ...en ese mensaje... ...nos daba la posibilidad... ...de cambiar el equipo de gobierno... ...es decir que ese Partido Popular... ...de que yo le estoy hablando... ...dejara de gobernar nuestra ciudad... ...evidentemente... ...por lo que eso... ...y da el Partido Socialista... ...yo creo que hizo lo que... ...eso en 2015... ...y a partir del 2019... ...se va a un escenario indistinto... ...el equipo de gobierno actual... ...consigue... ...un resultado... ...un movimiento muy contundente... ...rosa la mayoría absoluta prácticamente... ...bueno y ahí es realmente... ...ahí yo creo que ese apoyo... ...mayoritario de la ciudadanía... ...es evidente... ...usted me pregunta... ...cuántas veces... ...se nos ha repreciado... ...o no han repreciado... ...mire... ...yo tengo... ...muy claramente identificado... ...alguna vez lo he hablado... ...y con Ciudadanos y tal... ...y no lo comentan... ...y tal... ...evidentemente... ...el votante de derecha... ...un votante conservador... ...pues evidentemente... ...estáme contento... ...con aquel apoyo... ...que se le dio... ...es decir... ...con aquella decisión que tomaron... ...eh... ...yo no recuerdo... ...en ninguna ocasión... ...que un votante izquierdo... ...un votante progresista... ...nos haya censurado... ...la decisión que tomamos... ...en el mundo... ...ahá... 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 ...ahá evidentemente... ...el votante conservador... ...el votante de derecha... ...pues evidente que no... ...no... ...bueno... ...no esté conforme... ...claro... ...que no esté conforme con él... Hablamos de la vivienda, que yo creo que se ha colocado como el principal problema para los gaditanos. ¿Hablan ustedes de ayudar a los más jóvenes? Pregunto, ¿de qué edad estamos hablando? Porque yo le puedo decir que hay personas de 40 años y más de 40 años que siguen ansiando en comprarse una casa o vivir con la tranquilidad de que no le van a subir el alquiler todos los meses o que lo van a echar para hacer apartamentos turísticos. Mire, yo, evidentemente nosotros ponemos un acento especial en la juventud. Pero esto no es para nada excluyente con las medidas que vamos a tomar para el resto de ese segmento de edades de la población, por supuesto. Cuando hablamos de juventud, lo hablamos evidentemente de una franja de en torno a unos 35 años máximo, ¿vale? En los que vamos a poner un especial acento para que tengan acceso a la vivienda no solo en propiedad, sino algo que a nosotros evidentemente le tenemos puesto el objetivo de la nada muy clara. Y es el alquiler social. O por lo menos el alquiler a precios asumible. A precios, como usted bien dice, estoy de acuerdo, a precios en los que usted tenga, pueda tener un contrato de larga duración sin el miedo a que va a venir el casero de turno y o le va a triplicar en la renta mensual o lo van a echar para hacer un piso. Prácticamente. Evidentemente, evidentemente, eso es algo que nos preocupa muchísimo, muchísimo. Si quieres, no tengo ningún problema ahora en hablar en ese sentido de este tema. Pero evidentemente, cuando nosotros hablamos de vivienda y hablamos de juventud, de ninguna manera lo hacemos de forma excluyente para el resto de las edades, porque entendemos que el problema de la vivienda es un problema tan global y tan importante en la ciudad que en ningún segmento de la ciudadanía está exento de tener ese problema. Si usted me habla de una persona de 40, 45 años, que no es propietaria y que se inclina y que tiene ese temor, por supuesto, que ahí se articularán medidas de acollo y medidas de ayuda, porque estoy de acuerdo en que estamos hablando de unos problemas más estructurales, más importantes que tenemos en la ciudad. Y que yo solo vinculo, y antes de la cierre, de referencia de manera muy breve, al gran reto que tenemos, como decía anteriormente, el gran reto como ciudad que tenemos para los próximos 25 años, que es intentar parar la saldría de la despoblación. Hemos perdido 40.000 habitantes en 25 años. Hemos pasado de 154.000 habitantes a 114.000 habitantes en 25 años. Esto significa perder 1.400 habitantes al año. Esto significa perder 4 habitantes al día. Esto significa que cada 6 horas Cali tiene un habitante menos. Es decir, esto es una auténtica saldría. Esto es inaceptable e inasumible por parte de ninguna sociedad y ninguna ciudad capital de provincia. Lo digo con esto que, para ello, evidentemente, tenemos que luchar favoreciendo la vivienda y generando oportunidades de empleo, porque evidentemente la mayoría de la gente que se va es la gente joven. Además, la gente joven que se va, tal vez en algún caso muy, muy, muy puntual, no vuelve. No vuelve. No vuelve. Claro, con esto que estamos haciendo, la ciudad se nos está envejeciendo. La ciudad se nos está envejeciendo. Por eso hablaba yo antes, y puede parecer una contradicción, pero nada más leo de la realidad, sino que es dar respuestas globales a toda, al conjunto de la sociedad y gobernar para todo el mundo. Hablaba yo de ocio infantil y hablaba de políticas para la juventud, pero igualmente también estamos hablando de que una ciudad envejecida tiene que tratar a sus mayores con dignidad. Claro. Tiene que darle servicios. Y tiene que darle servicios públicos de calidad. Hablando de barrios, hábleme del proyecto, en todos los salas autobús, esas viviendas que quiere hacer ahí, ¿el terreno es de la Junta o de Diputación? No, ese terreno es de la Junta. Ese terreno entró en la permuta con los espacios de la audiencia provincial en la puesta de la alcaldesa, que es propiedad de Diputación Provincial, que anteriormente era al contrario. Y ese es suelo de la Junta. Y yo, vuelvo al principio, usted decía, ¿cuál es la primera ley que va a tomar cuando sea alcalde, no? Y hay problemas en la ciudad en las que no hay una manera clara, solo hay una forma de solucionarlo, y es ir de la mano de la colaboración institucional. Y todas las administraciones vamos en aliento, ponemos los intereses de cariño a nuestros propios intereses partidos, colguemos mal o tendremos problemas. Por eso yo hablo, yo hablo de esa colaboración entre administraciones y en ese proyecto de todos los salas autobús, que el suelo es propiedad de la Junta Andalucía. Yo sé, y estoy absolutamente convencido, que la Junta Andalucía, cuando se le presenta un proyecto para construir 224 viviendas, 200 cuantas plazas de garaje, para construir un barrio en el que, por cierto, que el 70% de esas viviendas transdestinadas a jóvenes, como hemos hablado, y para construir un barrio en el que sea mediamente sostenible, para casolares, arbolado, es decir, un ecobarrio, un barrio amable, un barrio ecológico, cuando a la Junta Andalucía se le proponga eso, con el programa de vivienda, que yo estoy convencido de que la Junta Andalucía va a colaborar, estoy convencido. En la construcción y la financiación del proyecto, pues, estamos hablando, por supuesto, de aportación del ayuntamiento, aportación municipal, estamos hablando del plan de vivienda estatal del Gobierno de España, estamos hablando de los fondos europeos, y estamos hablando de esa pluralidad que se genera con ese 30%, que no es VPO, que no es vivienda pública, que será venta de renta libre y que generará unos ingresos, evidentemente, que también podrá ir a financiar el proyecto. Nosotros esperamos que sea así, porque el barrio de Sanseveriano se lo ha repetido a todos los candidatos, me van a decir pesados, pero yo creo que es de los barrios más perjudicados en los últimos años, con, bueno, pues, con la del derribo de lo que era la institución, ¿no?, que son de los terrenos de los que estamos hablando, y luego del portillo, en fin, de varios. Hace unos días asistíamos al destrozo que ocasionaban en el Parque Genovés la escultura de los niños del Paragua. Yo no sé si, porque unas personas dicen que el parque no se cierra durante la noche, otros dicen que se cierra, pero que se pueden acceder por la parte de atrás. ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver, los parques actualmente no se cierran. No se cierran. ¿Vale? Los parques no se cierran, no solo el parque. No, claro. No solo el parque. No solo el parque. Los parques no se cierran. Es verdad, es verdad, y tengo que decir que cuando uno indaga un poco sobre este tema, no sobre lo que ha ocurrido con el tema de esta estatua, ¿no?, sino a nivel general sobre la apertura o el cierre de los parques públicos, de los parques públicos, es verdad que la tónica general es que los parques estén abiertos. Yo le voy a poner un ejemplo. El parque Mario Liza en Sevilla no cierra por la noche. No cierra. Pero tendrá vigilancia. Eso es otra cosa. Bueno, esa es la primera parte. ¿Vale? Es decir, es verdad que se cierren que los espacios públicos estén abiertos. Es algo que se hace. Pero evidentemente es responsabilidad municipal que si lo vas a tener abierto, tienes que notarlo de seguridad. Eso es una realidad. Mira, ¿por qué? Porque todo lo que no sea eso, perdón, es facilitar a los vándalos, que siempre los hay, en cualquier ciudad y en cualquier sitio, a hacer una salvajada como la que han hecho. Como la que han hecho. Y evidentemente nosotros dotaremos de seguridad a los parques. Oscar, ¿dónde se le puede encontrar a usted un domingo de coros? Primero domingo de carnaval, ¿dónde se le puede encontrar? Pues mira, hace unos años la plaza. Y ahora, como está tan diversificado, tengo que reconocerte, pues me puedes encontrar en la esquina del cañón, me puedes encontrar en Plaza Mina. La verdad que no tengo un sitio concreto. Me suelo, me gusta mucho pasear y buscando alguna callejera concreta, aunque el domingo por la mañana es más dedicado quizás a la familia, ¿verdad? Claro. A los críos, a los críos. Y donde sigo, me puede encontrar fácilmente un domingo de carnaval, primer domingo de carnaval, por la tarde, viendo la cabalgata. ¿Y el domingo y un domingo de ramos? Pues un domingo de ramos, bueno, pues actualmente me va a encontrar por la mañana visitando todos los templos de aquellas hermandades y gofradías que asesoran el propio domingo de ramos, y asesorándolos por la mañana y deseándoles que tengan una buena sesión de penitencia y que vaya todo bien. Y después me va a encontrar asistiendo al acto solemne de la avenia, el consejo local de hermandades, que organiza la puerta de la catedral. Y una vez que termine ese acto, todo lo anterior, como le digo, es institucional, yo creo que debemos asistir como representantes públicos y como miembros de la corporación, pero a partir de que termine ese acto en catedral, pues me verá usted que me haya quitado la corbata y me verá paseando por cualquier ciudad tratando de ver las hermandades en sus sitios más, podemos decir, más escondidos, con más soleras. No soy de quedarme en un sitio parado y de pasar todas las hermandades de las confradías. Eso me gusta mucho más pasear. Claro. Hablemos de estas dos fiestas, Oscar. Porque hace un par de meses le escuché sobre la posibilidad de recuperar para el concurso de agrupaciones del Falla las sesiones de tarde, ¿no?, que han funcionado siempre bien. Sí, sobre todo en la fase preliminar. Nosotros proponemos que en la fase preliminar haya sesiones de tarde y noche para acortar no el número de sesiones, sino el número de días. Si estamos hablando de que las preliminares duran 18 o 20 días, y tal como está en el formato actual, pues quizás, si lo hiciéramos en sesiones de tarde y noche, quizás no, porque estaríamos hablando de la mitad del día. ¿Por qué digo esto? Porque, evidente, yo recuerdo que hubo dos candidatos, los dos candidatos que participaron en aquel debate, cuando se le preguntaban si hicieran algún cambio, dijeron los dos que no. Que no, 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 que no hay ningún cambio, el carnaval no se toque, tal como tal. Claro, después se desarrolló el concurso, vinieron las críticas, y vino el propio reconocimiento por parte de la Conseja de Cultura de que al concurso había quedado la vuelta. Pero, claro, su propio candidato había dicho 20 días antes que no haberse quedado. Yo desde el primer momento me he posicionado. ¿Y por qué digo esto? Yo le voy a poner un ejemplo. Próximo carnaval, 2024, la final del Falla será el viernes 4 de febrero. ¿4 de febrero? Con este actual formato, cuando empezamos el concurso, el 2 de enero, y después del fin de año. ¿Del fin de año? Vamos a estar en Reyes, ya en el Falla. Bueno, y quizás antes. Entonces, quiero decirle con esto que en ello no se va a perder calidad, no se va a perder cantidad, lo que se va a perder es un malo de día. Un concurso que pase a estar de 25, 26 días, por lo menos, si está 17, 16, está ganando 8, 10 días, que pueden ser muy interesantes. Porque también entendemos que en las sesiones de semifinales, de cuarto final, a nosotros nos parece también un poco inaceptable. Larga. Si me permite la pregunta. Yo un día entre semana terminé una sesión de cuarto final, de semifinal, la febrera mañana, me parece inaceptable. ¿Por qué? Porque no es atractivo. Porque no es atractivo para el público. La mayoría tiene que trabajar al día siguiente. Entonces, pues, hay que... Yo propongo adelantar el inicio de las sesiones. No tienen por qué empezar a las 9 de la noche. Perfectamente las alas y el concierto. Hay galas que empiezan a las 6 de la tarde a las 8 y no pasa nada. Bueno, hemos hablado del carnaval. En Semana Santa se habla de cambiar carrera oficial, de distribuir las hermandades de día. Yo no sé también si usted ve que la Semana Santa necesita un cambio. Mire, la Semana Santa de Cádiz yo entiendo que en los últimos años es cierto que ha avanzado bastante. Creo que también la declaración de interés turístico nacional y, bueno, yo veo que la Semana Santa en nuestra ciudad tiene gozo de una buena salud. Pero eso no quita. Estoy de acuerdo de que haya que tener la ambición de continuo mejora. Si el pleno de hermanos mayores o el consuelo local de hermandad decide que hay que hacer una modificación en la carrera oficial o los cabildos de las distintas hermandades y cofras deciden hacer un cambio de día, bueno, nosotros como ayuntamiento, como equipo de gobierno, en el primero de los casos, que sí interfiere claramente en lo que es la ciudadanía, en las calles, en los servicios, sobre todo en la seguridad, en la limpieza y tal, pues, bueno, tendremos que escuchar cuál es la propuesta. En segundo lugar, son decisiones que afectan a lo interno de cada hermandad, de cada conciencia, que nosotros solo lo que haremos será apoyar, lo que decían los hermanos y las hermanas. Ahora bien, yo a mí me gustaría que hubiera una homogeneidad a lo largo de toda la Semana Santa. Claro. Y que la Semana Santa sea Semana Santa, no la Semana completa. Me gustaría que Cádiz volviera a disfrutar de una madrugada al jueves santo. Importante, me gustaría. Y yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido, que tanto el conjunto de hermanos mayores como el Consejo Local tiene misa sensibilidad. Bueno, usted quiere que vuelva a hacer Cádiz la tacita de plata, ¿no? Ha dicho que quiere que sus plazas y sus calles vuelvan a brillar en limpieza. Para eso tiene usted una batería de medidas que ha presentado esta misma semana. Entre ellos, me ha llamado la atención volver a recuperar la figura del salvaguarda. El salvaguarda de jardines. Sí, bueno, un poco vinculado a lo que hemos hablado anteriormente. Al principio, sí. Sí, es lo que hemos hablado. O bien esa figura, o una figura similar, una figura similar que venga a, desde luego, a proteger, a dar respuesta y a dar seguridad a los parques, a nuestros parques y nuestros jardines. Entendemos, hablábamos de esa seguridad, como decía anteriormente, entendemos que esos espacios públicos tienen que estar en el lado de seguridad. Y usted habla de la limpieza. Yo no he utilizado tacitas de plata, pero sí me gustaría, me gustaría que la ciudad... No, bueno, eso es una... Sí, 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 sí. Sí, sí, pero le he entendido perfectamente. Pero digo que me gustaría que la ciudad brillara. Que la ciudad... Mire, nosotros hemos tenido un contrato de limpieza que empezó en 2006, terminó en el 16. Se ha llevado siete años prorrogados. Los cuales siete años, los últimos cuatro, la tramitación de un contrato que ha sido una tramitación tortuosa y que está sujeta, además, a varias denuncias de la justicia ordinaria. Y que ya veremos en el futuro cómo termina eso. Pero realmente creemos que la deriva en la limpieza de la ciudad que ha tomado este servicio público ha dejado mucho que desea. Ha dejado y deja mucho que desea. Es verdad que el nuevo contrato contempla una serie de beneficios, de avances, como es la incorporación de más trabajadores, o como es también, como no puede ser de otra forma, la renovación de la maquinaria, el 100% de la maquinaria. En los próximos meses. Es que la ciudad está, o ha estado, yo diría que todavía en algunos barrios una calle continua manifiestamente sucia. Digo manifiestamente sucia, porque seguimos teniendo el problema de que hay calle y barrio de primera, hay calle y barrio de segunda. Y si la ciudad no ha estado más sucia, es porque el servicio ha contado con nuestras niñas profesionales. ¿Hay demasiados perros o hay demasiados dueños que no recogen las caquitas de los perros? Yo creo que hay demasiada, o hay personas que son irresponsables. Hay personas que son irresponsables. Y efectivamente, como usted bien dice, hay dueños de perros, en este caso, dueños y dueñas de perros, pues que no están especialmente, por decirlo de una manera... Concienciados. Sí, de una manera, digamos, coloquial, no están especialmente concienciados con la necesidad de que cuando tú tienes un perro, pues lo tiene primero, lo tiene que atender como merece el animal. Por supuesto, lo tiene que atender como merece el animal. Y tiene que dotarlo de las necesidades que ese animal requiere. Y muchas veces, desgraciadamente, no es así. Nos encontramos como hay... Todo el mundo lo vemos, ¿no? Como a lo largo de nuestro día a día vamos pasando por la calle y nos encontramos con las veces de los perros, incluso de una manera velada, donde yo la doña nos reconozco. Por eso nosotros hablamos en este conjunto de medidas. Hablamos de varias cosas. Primero hablamos de concienciación, porque vemos que es importante. Y concienciación desde la escuela. Vemos que es importante para que todo el mundo, para que todos los niños y las niñas, estén especialmente sensibilizados por lo importante que es, por un lado, en cuanto al bienestar animal, en cuidar a sus perros, cuidarlos de una manera sensata y, en segundo lugar, tener su ciudad limpia. Y digo esto porque, evidentemente, eso en primer lugar, la concienciación y, en segundo lugar, creo que también hay una ordenanza municipal en la que no se está aplicando. Y ahí, si hay alguna persona, pues, que no se entiende con dicha ordenanza y nos recoge las feces de los perros y tal, pues, ya, pues, no hay que ser sancionado, pero eso hace... No se les multa, claro. Hay que sancionarlo. Hay que sancionarlo. Nosotros queremos primero esta campaña y concienciación y después, evidentemente, hacer una ordenanza municipal. Bueno, tenemos que ir acabando, porque si no se me van a echar el resto de candidatos, me van a decir, hasta usted conozca más tiempo que conmigo, que eso es muy de político. ¿Cómo se imagina usted las primeras Navidades como alcalde? Bueno, pues yo entiendo... Bueno, con luces en las calles. Con luces. ¿A tiempo? ¿Perdón? A tiempo además, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Sí, con una iluminación, acorde, porque al final la iluminación lo que hace es generarte un ambiente navideño bonito para favorecer el comercio local, el comercio de cercanía, el comercio de barrio. Para nosotros es una absoluta prioridad. Y además me gustaría, estamos hablando de que la posesión de alcaldes no se hace hasta el primero de junio, tenemos que ver los plazos como estamos, pero me gustaría además ser partícipes de esa realidad a todos los barrios. a todos los barrios. Igual que hablaba yo de también una propuesta carnavalera exportar el carnaval. Muy bien que exportemos el carnaval al resto del mundo, pero yo primero me gustaría exportar los restos barrios de la ciudad. Claro. Que el carnaval de Cádiz llegue a Loreto, que llegue a la Laguna, que llegue a Punta o que llegue al barrio de la Laguna. Y de ahí ya lo podemos exportar donde queramos. Bueno, pues la Navidad es igual. Yo me imagino esas Navidades, las primeras Navidades, pues igual que la primera de la Semana Santa o el primer carnaval. Y al igual que el resto, pues cumpliendo con cumpliendo con los compromisos institucionales, por supuesto, ¿no? Trabajando. Me imagino los 365 años trabajando. Porque el alcalde el alcalde tiene que estar trabajando. Un alcalde su teléfono debe estar encendido 24 horas 7 de la semana. Un alcalde debe estar en la calle, un alcalde tiene que patearse los barrios, un alcalde tiene que escuchar a la gente, un alcalde tiene que hacer suyo a las demandas de los ciudadanos, un alcalde tiene que involucrarse. Si hay una loza de una determinada calle, una loza, no una determinada, levantada, quitar rota, el alcalde tiene que estar preocupado porque esa loza se arregla. Yo sé que es una responsabilidad muy grande y que es un desempeño importante y ambicioso, pero también creo que Cádiz merece la pena. Oye, una pregunta a propósito de Cádiz, ¿a esta ciudad le falta ambición bajo mi punto de vista, pero le falta ambición a sus ciudadanos o a los dirigentes? Pues yo creo que un poco de todo y depende de los momentos. Es posible que a los dirigentes les haya faltado en determinados momentos. Es posible. Es posible. Pero también nosotros como ciudadanos y yo me considero ciudadano más que dirigente porque no he tenido nunca la posibilidad de gobernar la ciudad, ¿no? O sea, en una oposición en el futuro trataré de cambiar eso, pero sí como ciudadanos en algún momento quizás hayamos pecado de cierto conformismo, ¿no? Y hemos pecado de cierto de cierta falta de ímpetu en las reclamaciones que la ciudad tiene que hacer y que tiene que yo creo que a los sitios que hay que llegar como ciudad le manda la puerta educadamente. Si no se te abre la puerta la puerta y te derriba la puerta la primera vez hay que llevar de una manera educada y pedir ayuda de una manera pero si tú crees que estás trabajando y pidiendo y solventando algo para la ciudad algo que es lícito y que es justo tienes que derribar alguna puerta y te derribarla porque yo insisto lo que decíamos al principio los intereses de la ciudad están por encima de cualquier otra cosa. Bueno evidentemente cada candidato no maneja otro escenario que el ser alcalde ¿usted se imagina un gobierno con David de la Cruz o donde David de la Cruz tenga su hueco? mire yo en estos momentos sobre este tema usted me me pone encima de la mesa le digo dos cosas en primer lugar yo creo que hay que ser respetuoso y esperar el 28 de mayo y esperar a que los ciudadanos los aditanos y las aditanas se manifiesten libremente y digan qué tipo de gobierno municipal quieren si quieren un gobierno solitario si quieren un gobierno en coalición si quieren un gobierno de derecha si quieren un gobierno de izquierda qué es lo que quieren los ciudadanos saben perfectamente ejercer en libertad su digamos su posibilidad su decisión de qué tipo de gobierno municipal eso es un primer lugar en segundo lugar y yo también en otras enteradas ocasiones y es que los concejales y las concejalas del partido socialista cuando el segundo sábado del 20 de junio vayamos al debate en investidura el voto de esos concejales y de esas concejales solo servirán para que el partido socialista tenga el gobierno para que el partido socialista ligere el gobierno y esto es algo que lo hemos dicho en muchas ocasiones y así será digo con esto yo creo en ese sentido lo justo y lo razonable es esperar pues Oscar ha sido un auténtico placer hablar con usted le deseo mucha suerte y bueno y espero que cuando se lo digo al igual que al resto de candidatos que cuando llegue a la alcaldía se acuerde de lo prometido y sobre todo que quieran que quieran a Cádiz que es lo principal a Cádiz a los gaditanos claro pues sí yo creo que eso estoy de acuerdo con lo que comenta yo creo que antes lo he dicho todos los sacrificios que son que evidentemente las obligaciones y las responsabilidades muy grandes y no tal de Cádiz yo he dicho antes que Cádiz merece la pena y al final es eso el tener claro que Cádiz merece un gobierno de la ciudad que se desviva que se des el alma que tenga Cádiz como único objetivo y eso como decía anteriormente es para mí que la ciudad pues funcione no como decimos antes nos va a permitir y que sea algo más que pasto de turismo que no todos no todos los gaditanos y las gaditanas tienen como aspiración ser con todo el respeto camarero o personal de hotel por supuesto por supuesto por supuesto además no solo eso y además es un tema muy interesante que se toca ¿no? yo los últimos 24 años de mi vida profesional he trabajado en el sector del turismo y soy un profesional del sector del turismo pero cuando a mí me preguntan Cádiz puede vivir del turismo exclusivamente no rotundamente no turismo es una industria más de la ciudad y nada más no podemos no podemos obviar que es una industria importante pero no deja de ser una industria por eso nosotros queremos hacer hincapié y hacer hincapié en otras muchas cosas porque después viene una pandemia y se te cae el sector del turismo y se te cae la ciudad entera entonces tenemos que apostar por otros sectores productivos otros sectores que generen empleo de calidad y empleo digno y que evidentemente bueno vengan a complementar una oferta digamos laboral completa porque absolutamente de acuerdo con usted no todo el mundo quiere trabajar de guía turístico o de camarero o no quiere trabajar o tal hay gente que quiere trabajar en otros se han formado que se han formado para otras cosas y esas personas son jóvenes porque la mayoría son jóvenes ¿verdad? pues tenemos que darle oportunidades para que puedan desarrollarse como personas y como profesional en el ámbito que quieran eso es algo que créanme que me preocupa ¿no? por supuesto y sin demonizar el sector del turismo ya le digo yo los últimos 24 años he sido un profesional del sector turístico pero yo creo que tenemos que diversificar y esa es la cosa ¿para qué? para crear una convivencia y que los gaditanos los gaditanas tengan en primer lugar la posibilidad de desarrollar de desarrollar su derecho a vivir en su ciudad ¿no? en primer lugar y a desarrollar y a desarrollar su derecho también a trabajar en su ciudad a partir de ahí por supuesto quien venga de fuera a visitarnos de una manera educada quien venga de fuera a visitarnos a bueno a gastar su dinero en nuestra ciudad bienvenido nosotros somos una ciudad muy amable en ese sentido Oscar muchísimas gracias muchas gracias